Marcio En su pueblo lo animaba ¿Qué artista él sería? Y tenía noticia Porque había vocación Lo conocí en un puesto de gasolina Me pregunté qué se llamaba Y al momento me contestó Marcio Y vengo de muy lejos ¿Conoces la ciudad? Le pregunté No, acabo de llegar Y tengo lejos de triunfar Sí, sí, de triunfar Me decían Marcio 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 Marcio